¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo bastante impresionante, Entropía Barred Asia. Vamos con la intro y a darle con todo. Principia es una cervecería fundada en 2018 en Monterrey, Nuevo León, por Alberto Sosa, Fernando Gil y Alí Morales. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad. De hecho, de este lado les voy a dejar el video de la Entropía Normal, la Imperial Stout de línea. Y bien, les dan una vuelta de tuerca a esa cerveza dejándola envejecer durante 7 meses en barricas de roble que contuvieron Barred. Esto se hace con el objetivo de hacer más compleja la cerveza, darle estas notas maderosas y licorosas. Sabemos que debido a los cambios de temperatura en el ciclo circadiano, la madera suele expandirse dejando entrar el líquido de la cerveza e impregnándola de estos increíbles sabores maderosos. Y como en este caso la barriga contuvo Barred, también esos sabores por supuesto a este licor. Así que vamos a ver qué tal. Vamos para allá. Entropía Barrelation es un Imperial Stout de 10.5 grados de alcohol por volumen, por lo que lo más recomendable es disfrutarla en una temperatura de entre 14 a 16 grados Celsius. Sabemos que también es una cerveza envejecida en barricas, por lo que entre mayor sea la temperatura para disfrutarla, van a poder disfrutar de su complejidad de mejor manera. La cristalería adecuada para estos estilos son copas tulipas o puede ser estas copas Snipzer. Nosotros vamos a utilizar, por supuesto, la cristalería de Principia, esta hermosa copa coñaquera, para tomar como todos unos profesionales. Y recuerden que si ustedes quieren hacerse de estos cristales hermosos, vayan con nuestros amigos de Big Glass World TJ, por ahí les voy a estar dejando la liga a su página. Y vamos por ahí. Vamos a servir poco para poder disfrutar de sus aromas. Creo que con esto por ahora será suficiente. Vamos a ver qué tal. Wow, se ve increíble, pero vamos a disfrutar de los aromas. Impresionantemente delicioso. Es incoloso ciertamente. Chocolatoso, pero es un chocolate entre amargo y dulce. Casi láctico. Aromas de lúpulo herbales. Malta muy, muy torrefacta, malta quemada. Sobre todo, frutos negros, pasas, estos esteres están ascendiendo y nos sugieren esos aromas sumamente complejos. Los esteres son compuestos químicos, en este caso orgánicos, derivados del proceso de fermentación de estos organismos microscópicos, en este caso hongos, que por supuesto durante la fermentación, a falta de oxígeno, deben en su proceso natural alimentarse, respirar, por lo que transforman las azúcares de la malta en otras moléculas, en moléculas de ATP, de adenosínto y fosfato. Y esto también como subproductos genera esos esteres, etanol, de hecho el alcohol, pues es un subproducto de la fermentación. Digamos que es una casualidad muy curiosa, ¿no? Lo que le da estos deliciosos aromas y por supuesto las características de la cerveza como la conocemos. Bueno, vamos a servirla para observar bien su color, que ya les digo el color es sumamente negro. Claro, la luz no atraviesa por el vaso, por el cristal, no puedo observar nada, es una cerveza sumamente negra. El giste, la verdad es que es casi inexistente, el poco giste que tiene es color, pues canela. La burbuja, pues es que realmente por los grados de alcohol que contiene esta cerveza, ¿no? Incluso el acondicionamiento en la barrica, pues le matan de gran manera el giste normalmente. Pero pues se ve intensa, vamos a ver amigos, ¿qué tal? Salud. No, 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 eso está brutal. No encontré un mejor adjetivo. ¡Wow! Obviamente, nada más de verla podemos intuir que es una cerveza que no está muy carbonatada, que no es esfervescente en la boca. Es una cerveza densa, se siente plena, se siente completa, se siente sedosa, incluso cálida. Sin embargo, me llama la atención que es sumamente armoniosa. Los sabores en esa cerveza están magistralmente equilibrados. Es una cerveza ciertamente alcohólica, no, no se puede, no se puede esconder, no se puede negar el carácter fuerte alcohólico que tiene. Lo sientes en la garganta cuando va pasando, te calienta el paladar. Sin embargo, no es un alcohol agresivo, está muy bien disfrazado con los sabores torrefactos de la malta. Por supuesto, dulces hasta cierto punto es entre ácida, amarga, dulce, amarga de tostada, dulce, es de equilibrio increíble. Tiene también un retro gusto ciertamente luculado. Vamos a probar un poco más. El trago es gentil, el trago se siente armonioso, se siente suave, dulce y de pronto comienzan estas sensaciones sumamente tostadas, quemadas, pero a la vez con un contraste dulce que no lo hace agresivo al paladar. Es una cerveza que pasa de una forma guau, 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 es una cerveza sumamente deliciosa. La verdad estoy impresionado con el nivel de esos señores. Creo que eso está en la élite de las cervezas en México, de las Imperial Estados por lo menos, creo que es de lo mejor que he probado de cervezas hechas en nuestro país. Y la verdad es que muy compleja, una cerveza ciertamente licorosa, sin embargo no es difícil de tomar, no es demasiado agresiva. Es una cerveza que encuentra ese equilibrio entre el alcohol, la maltosidad, estos sabores torrados, cafetosos, chocolatosos, un amargor de lúpulo que también se siente presente, no es protagonista ni mucho menos, sin embargo está ahí, está muy bien colocado y posteriormente puedes sentir la calidez del alcohol en tu garganta. Y señores, una joya. Salud. Bien amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad estoy bastante impresionado de la calidad de esta cerveza. ¿Cómo encuentra ese fantástico equilibrio entre todos estos sabores que pudieran ser muy intensos o desbalanceados? Como el nombre lo dice, ¿no? Entropía es este caos, pero la verdad es que es un caos realmente compactado, diluado de una forma increíble. Muy, muy buena cerveza, la verdad. Yo había probado las otras versiones de Entropía, como la Gamma Ray Detector, y la verdad no me había gustado mucho, en especial la de Maple, la que tiene Maple, creo que era una cerveza demasiado alcohólica. Puede que también haya influido esas cervezas del 2021, tiene casi un año de guarda, entonces puede ser que eso haya ayudado a atenuar estos sabores alcohólicos y darle un mejor equilibrio. La verdad, si es así, les recomiendo mucho añejar sus cervezas también después de embotellada, para que, wow, la verdad, impresionado con esta cerveza. Respecto a si la recomendaría, tiene un precio aproximado, bueno, a mí me costó en su momento como $160 pesos aproximadamente, definitivamente lo vale, totalmente lo vale, está súper barata para la calidad que ofrece, así que si la recomendaría, sí, en mayúsculas, en grande. Y respecto al maridaje, wow, la verdad es que yo la tomaría honestamente la cerveza sola, pero con un postre quedaría muy bien, también, ¿no? O sea, probar un postre con helado o algo así, sabores vainillosos, algo dulce para contrastar el poder de la cerveza, quedaría bien, pero yo honestamente preferiría tomarla sola. Wow, increíble. Y respecto a la calificación, esto para mí es, wow, 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 impresionante. Entre lo mexicano de lo mejor que he probado y para mí esto es un 9.5 por la relación calidad-precio, porque esto no cuesta lo mismo que cuesta una cerveza, pues, por ejemplo, una parábola, ¿no? No, no cuesta $400 pesos. Entonces, sí, excelente calidad y salud por eso mismo. Bien, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerden que aquí estamos subiendo las mejores cervezas de México y el mundo en su cristalería adecuada, como todos unos profesionales. Así que no olviden unirse a nuestro grupo de Facebook a Adictos al Lúculo. Y si les gustó el video, denle like y compartan. Nos vemos en la próxima, amigos. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!